Esperamos que sea un gran evento, con estas dos distancias aquí en Toledo... ...y sobre todo, el nuevo circuito que se ha incorporado... ...con salida y meta en la zona del parking de Santa Teresa. Dándole también un toque con esa primera parte por la zona del casco... ...de Toledo, con esa primera subida también por Puerta Bisagra... ...hacia la calle Ancha, esa zona bonita de Toledo. Pues este año es verdad que la primera parte es dura... ...porque subimos hasta la zona antigua... ...y bueno, esa parte es dura ya, así que bueno, lo tendremos con tranquilidad... ...pero bueno, con el buen día que hace, esperamos que la disfrutemos. Estamos aquí, nos vamos a petar hoy aquí en Toledo. Aquí estamos también en la entrega de dorsales... ...de la media y del 10K. Bueno, la participación, bueno, al hacer una entrega también mañana... ...en in situ, en la zona de llegada y salida... ...la entrega está siendo mucho más fluida. ¡Vamos a petar mañana! ¡Vamos a petar mañana! De hecho, es la mía en la primera. Disfrutar de la ciudad, que es muy bonita, pasarlo bien... ...y a disfrutar del día, de la competición. ¡FRÁ Nazis, por la buscará! ¡Y SACORR乞amos, ! ¡Nos vamos... ...vamos a conquistar la ciudad de Toledo! Vamos a conquistar cada uno de los fondos que hoy vais a poder disfrutar de esta ciudad milenaria. Bien, muy bien. Muy bonita. Un poco dura al principio, pero muy bonita. Llevo ya bastantes años como atleta popular y triatleta y es la primera vez que tengo la oportunidad de correr esta carrera, que la tenía muchas ganas y a ver qué tal se da. Una ciudad espectacular, preciosa, bonita, una gente que te anima durante toda la carrera y hay que disfrutar del deporte en Castilla-La Mancha, desde Arroyomolinos. Y no es tan dura, de Arroyomolinos, vamos. ¡Vámonos! Y muy buena marca al final. Parece que no la haces, pero al final lo consigues. Mucho animal. Es bastante peculiar esta media maratón a la hora de que cambia mucho el recorrido la primera vuelta con respecto a la segunda. Entonces yo ya traía una estrategia clara que era ir a lo mismo. Entonces han salido el primer grupo, les he dejado ir y me he encontrado bien. Pues esta edición, la verdad es que a mí se me ha hecho un poquito más dura que el año pasado, pero yo creo que es más bonito porque subíamos todas las subidas que puedo ver, el paso por el cajón me ha gustado más, aunque yo creo que se me ha hecho un poco más duro. Una de las intenciones de este año, después del volumen de gente que tuvimos el año pasado, era hacer la salida de la meta en un sitio muy espacioso, muy grande, en el que tuviésemos mucho apartamiento cerca para facilitar a los corredores. Y bueno, yo creo que el objetivo se ha cumplido. Hemos endurecido un pelindrín la carrera, pero seguimos pasando por el casco, se corre luego rápido la última parte de la carrera y yo creo que el recorrido, la nueva ubicación de la salida y la meta y el recorrido yo creo que ha sido un es. Hemos conseguido hacer una mejor marca, unos 8 o 30, aunque no han llegado los 21 kilómetros, bueno, se ha quedado cerquita, lo compensamos con las subidas y bueno, las sensaciones han sido buenas. El objetivo de hoy no era venir a competir, pero bueno, ya que me daban por favorito y por un poquito, pues al final nos hemos calentado, no he ido al 100%, vamos a poner un 80% y bueno, ha salido un ritmo de 3-20, que yo creo que ha estado bien. ¡Suscríbete al canal!